de reality sube no saber qué está pasando y amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues aquí tenemos ya el enfrentamiento de gala con brigitte después de todo lo que ha estado pasando a lo largo de los últimos días como sabemos brillo ya se junta más con el cuarto tierra lo hemos visto hay muchos posibles motivos este uno de ellos lo comenta gala que es en la de que ellos entienden cosas pero que necesitan que brillo se las diga como por ejemplo saben que brillo ya se aburrió del cuarto mar y que porque se duermen temprano que son unos aburridos y se lo dice está esta gala igualito cabrón no has cambiado güey solo que ahora te emputaste porque mar se fue a dormir temprano y te parecemos unos aburridos que me vale verga güey te juro me da igual o sea ese no es el pedo y pues bueno eso fue lo que dijo gala que no ha cambiado en nada que sigue siendo la misma brigitte como como de una niña como sabemos ellas dos trabajaron juntas de pequeñas y pues justamente hablan de eso este le dice gala que la siente muy soberbia que la siente muy distanciada sobre todo también le dice del día que estuvo con que estuvo llorando porque se fue adrián marcelo según dice brigitte que no que no estaba llorando y le dice gala yo te vi tenía los ojos cristalinos y tenías tu cara de tristeza y le dice brigitte bueno lo que pasa es que me habían dado un medicamento que me pone así que me pone a llorar según comenta aquí brigitte por ejemplo y si me sentiste un poco alejada no era por eso siento que también vi como que no sé todo es rara para mí a veces y pues le dice que no tiene nada en contra de gala aquí algo importante brigitte digamos que no dijo mentiras pero ocultó ciertos motivos por los cuales se había alejado de ellas se los contó a rat pero no se los contó a las niñas entonces bueno lo vamos a pasar por alto porque al final siento que si se van a reconciliar pero brigitte se lo dijo en la de yo ya no siento la misma conexión con las chicas yo ya no me siento identificada con ellas no siento la misma vibra y por eso yo mejor me voy que simplemente ya no se sentía a gusto en el cuarto entonces eso no se lo dijo a que las chicas les dijo que había sido porque ella se había sentido mal el día de la salida de adrián por su crisis de ansiedad no por otra cosa pero sabemos por lo que le dijo a karime que si fue justo por la salida de adrián no quiero que haya ese desvío de conexión sabes porque pues sé que las tres pasamos por cosas diferentes y probablemente no sea lo mismo y bueno comenta brigitte que no quiere perder esa conexión con ellas esa armonía que tiene con cada una de ellas este que se quiere llevar bien en general y se tiene que morir juntos y pues güey o sea también decirles yo sé que no está mal que o sea si yo llegara a tener algo y habla acerca de cian que dice que ella sabe que no está mal si llegara a tener algo pero que no que no le interesa para nada las chicas le dicen que igual a ellas no es como que les importe si tiene un romance con cian o no que al final ella sabe si la quiere si lo quiere para unos besos si lo quiere para algo más si lo quiere para casarse que ya es muy su problema aunque saben que no llegaría tanto pero si comentan que este si comentan que vaya que es muy su problema pero que no cambie que no cambie de actitud como lo ha hecho últimamente como sabemos la han visto que simplemente ya ni siquiera es que se lleve bien con las chicas ya no convive con ellas y eso es lo que les afecta a las niñas pero bueno vamos a ver un poco más de todo lo que se dijeron aquí en esta ocasión y que tú eres libre de hacer lo que tú quieras y si quieres te lo he dicho estás joven wey no pasa nada no hay pedo wey si llega a ser un error y bueno es lo que le comento aquí gala a brigitte que no pasa absolutamente nada que quiera estar con cian pero vaya dice ella que si pasara que pues no hay ningún problema no hay ninguna molestia pero que no que no lo quiere para eso que simplemente es un amigo y punto y según ella dice que según bueno que algo que le dijo harán muy importante es que la vida te pone pruebas y que dice que para brigitte tal vez la prueba es que esté con ese equipo y no se deje manipular que tal vez esa es su prueba y quiere darlo este a conocer al público se me hace una prueba no tan válida pero bueno eso fue lo que dijo brigitte ah y otra cosa que le reclamó gala fue que porque el día que se siente más más vulnerable gala lo que hace brigitte es que si tiene su ataque de ansiedad pero decide subir a la suite del líder con agustín meterse al jacuzzi con agustín incluso le dice aquí gala en la de a ver si yo supiera que tú tienes algo con cian yo no voy y me metería al jacuzzi con cian entonces le reclamó eso esta gala que ya no haría lo mismo que está haciendo brigitte te he sentido soberbia y te lo he dicho y pues ahí le dice que le ha sentido soberbia y que también por eso ya se ha apartado porque dice que ya se lo comentó una vez ya le dijo que siente que como que le responde feo que siente que como que no se llevan bien y pues que se lo dijo gala yo cuando siento que no me tratan bien yo me alejo y justamente es lo que estaba haciendo y cuando quiero convivir conmigo y ya está y no me da miedo decirles wey quiero estar sola ¿sabes? porque pues para mí tú has sido tu cara era de decepción tal vez en ese momento yo estaba muy susceptible wey pero tu cara era de decepción y pues ahí dice brigitte que estaba así con su cara como de tristeza y con los ojos medio llorosos que por el medicamento que le habían dado y pues le dice gala es que a mí se me hizo raro que tuvieras esa cara de decepción y bueno eso es también lo que les digo que le molestó a gala que fuera y lo gritara en el cuarto cuando ya estaba mal pero pues yo estaba en medio de un ataque de ansiedad donde me hubiera gustado que me hubieras preguntado como estaba x no lo hiciste no pasa nada te lo hago saber para que la próxima vez también se la y bueno eso es lo que le dice que esperaba que la apoyara en ese ataque de ansiedad en donde según también brigitte tenía ataque de ansiedad pero sin el cambio se puso muy feliz se puso a brincar se puso a gritar porque subiría a la suite códigos entre amigas güey y no sé si tú le estás tirando el pedo a Sian no creo que a ti te gustaría que yo me subiera a la suite con él al jacuzzi o sea sabes y bueno le dejo ya todo claro ahí gala